Ay, Arturo, este es el milagro que me tiene molestado Me interrumpa en mi rutina ¿Y para qué es bueno estar caminando aquí? Para calentar tu cuerpo, ¿no estás escuchando? Tom, cuidado, la cáscara no, la cáscara no Y la bebida Ay, ya estoy perdiendo poca lo haré Ay, me voy a poner mi coda, pelota Ay, sí, te haré Mira que me, dos minutos, de menos el diezmo Tengo que continuar Ay, no te voy a poner, no te voy a poner, no te voy a poner Ay, eso, si es que quiero cuerpo, tengo que continuar Ay, justo me están llamando ¿Qué? Ay, me interrumpen ¿Aló? ¿Arturo? No me interrumpen, no me interrumpen en el gym Sí, estoy en el gym, es de hacer un postario Un traste deportivo, excelente Ay, pero es que es pulpo, es que es una ricota Te cuento, sí Ay, tú que me matas Ay, pero quiero Vecina, quiero pasar Quiero pasar a mi casa ¿Será que puedo? Ay, sí, sí, me pase, rápido Ay, no me interrumpa ¿Qué no ve que me estoy poniendo a fitness? Ay, 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 ay Ay, Arturo, este es el miembro que me viene a molestar Me interrumpa en mi rutina Pero aquí sí, sí, porque conseguí unos zapatos que me ayudan a rebotar mejor Sí, sí, sí Y ahora voy a comer, compré también unos guantes para que no me salgan ampollas Vamos, vine, camina, camina, es la caminadora te ayuda a calentar tu todo el formosísimo cuerpo Dale ¿Y para qué es bueno estar caminando aquí? Para calentar tu cuerpo, no estás escuchando, para que no te des ningún calambre Ay, sígueme el ritmo, igual, es igual ¿Y? ¿Pero por qué estamos haciendo aquí en la sala? ¿En la sala? ¿Tienes plata? No, no, no tengo Entonces, pues, aquí puedes ahorrar y afuerte todo, puedes hacerlo en casa, no es necesario máquinas Ay, ya me estoy, ya me estoy calentando bastante Ya ves, sí, sí Ya me estoy sintiendo Ya ves, métale más con la velocidad Ay, aplasta, sube más, más, sube, sube, sube Sube, sube, más, más, rápido, rápido, rápido Ya, mira, ya sé, están creciendo las piernas, los músculos Sí, sí, ya me estás haciendo huesco así Ya ves, ya están gorbatas Ay, ¿qué quieres? ¿Qué es eso? No da aquí, sapo Ay, no camines por mi caminadora, me estorbas Sí, vamos Vamos, vamos Es que, vamos Vamos, buñe, vamos Ya siento que me estoy poniendo ricota Ya sé Ya me estoy, ya me estoy sintiendo que está haciendo músculos Ya ves, a mí también, ya siento que me está creciendo todo Uy, qué lindo la sentadilla ha sido hoy Sí, estas son efectivísimas, ya ves, yo sí te dije Sí, oye Ya tenía puro, gracias, ya me estás haciendo puro, músculos Ya ves, estás durísimo con ese músculo Sí, sí Yo sé, pucha, yo sé Ya lo sé Dale, dale Dale, dale ¿Qué ves? Ya me estoy cansando Ay ¿Sí ves? Ay, yo de paso hago brazos Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oigan, perdón, ¿ustedes qué están haciendo? No ves que estamos haciendo sentadillas ¡Pendejo! Sentadillas Sí, sí, hombre Pero las sentadillas son así, pues Ah, caray A ver, ¿cuál es la instructora? Yo, usted Yo sé Esto es más efectivo Además no se va a lesionar, ¿ya? Sí Sí, sí, sí Usted no haga bulla ahí ¿Desaparezca ya? Estamos full, full ejercicio Sí, sí, vamos Nos desconcentra en nuestra rutina Dale, mi humillo ¿Qué es esto haciendo? Esto es para las piernas y glúteos Para que te crees Tienes que hacer así Así Luego te agachas Bajas Subes Bajas Ay, yo no mando Ay, yo no mando Pero tú tienes que meterle más Espera, te toca ¿A mí toca? Te toca Ya, ya, ya Estaba haciendo aquí Saca los músculos Sí, sí, sí Para que te metes Los glúteos Que te puse Cuando no te llegas A la pantalla Ahora sí Más Agarra Si quieres Ponerte tuco Vamos Uno arriba Abajo Las pumpis Apresa Al músculo Agarra Y coge Y coge Ya 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 Dale, dale, dale Dale, dale Ahora sí Mi mujer Si van a querer Me van a adorar Tremendo físico Vas a poner unos musculazos Dale, dale Vamos 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 Ahí, ahí, ahí Buenas, buenas Ay, bueno Disculpen Quita, no me estorben No me estoy haciendo ¿Pero qué están haciendo? No me estoy sacando las n... ¿Sacando? No Sacando músculos ¿Cómo te vas a sacar las n... Ah, sacando músculos ¿Cómo se hace eso? Así se hace, verás Ve No No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara No, de verdad No Sacando músculos Pero no te enseñe así ¿Qué es? ¿Cómo es? Ya Ya Mejor Me lo dejo Para que ustedes sigan En su rutina Ya Sí, sí, sí Vaya, vaya Porque estás Bueno, me concentro acá A mi compañero Ah, bien Sí, sí, sí Yo sí necesito Armar con mi pintora Vamos, vamos Ahí sí Mira, sale músculos Ay, qué hombre Tan salvaje Tan luchón ¿Qué es? Ya ves Dale, hermano Corre, corre Corre Este es Este es Este es mi power Cualquier mujer Que venga Ahora sí Estoy disponible ¿Qué? ¿Le vas a hacer qué? Ahora sí Le hago a la mujer Tres de hilo Si es que me falla De hecho en pupo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ves que aquí se pares? Ay, sí, sí Sí No, no, no Pues como una molestia ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Ves que estamos ejercitándonos? Sí Él está haciendo brazos Y yo piernas y brazos Estamos sacando músculo Sí Más despacio Velocista Ese es mi alumno Sí Sí, sí Y de paso nos paramos un ratito Porque aquí se pare Para hidratarnos Y comer algo Sí Es que perdió Mi alumno Perdió hoy día muchas calorías Sí, sacando músculo aquí Sí ¿Y vos qué haces aquí? Ah, no Yo estoy esperando Un taxi aquí nomás Ay, ay, ay Oye, oye ¿Qué? ¿Tienes sed? Sí, sí Tengo sed ¿Hambre? Hambre Estoy cansadísimo Tanto músculo hacer Ya ves Yo también ¿Sabes qué? ¿Qué? Llegó la hora de hidratarnos Y necesitas lo que necesitas Proteína Agüita, agüita Quiero agüita No, no, proteína Proteína Después Te ejercitas Ya, ya Apura, mi hijita Apura Estoy cansado Ay, estoy rico Esto es proteína para ti Y necesitas algo para energizante Algo de bebida Tom Cuidado La cáscara no La cáscara no Y la bebida Ay Oiga, pero uno no se hidrata con agua Yes Ay, si este no sabe Este es más efectivo Este le da más energía Es que mi alumno Mira, ya perdió mucha No sé Mucha grasa Ya sabe Este chiquirí es calzoso No, igual tiene un flaco Ya mismo se lo lleva el viento Tom Ahorita Sí, 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 sí Yo también voy a beber Estamos con una calor Estamos con la nariz Qué rico ¿Sabes más lo que nos hace falta? ¿Qué? Estás muy flaco ¿Muy flaco? Sí, sí, sí Sí, sí, tanta caloría Con esto te vas a engordar más No, caloría es bueno Para que te engordes Ah, ya Tom Ay, sí, pues ve Mucha con esto Está con esto Ya sabes Está full músculos Ve Full músculos Come Sí, 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 sí ¿Saben qué? Yo mejor voy a coger el taxi En otro lado Ustedes sigan No hacen su rutina Vaya, vaya Estorbas Para que quieran seguir Esta rutina de ejercicios Así deben alimentarse Cola, pan Come cuya Come papas Chancho Come Pizza Pizza Dientes Alices Lo que sea Pero Fares lo que quieras Sí, así Trágase Así que Continuamos Nosotros Sí, sí, vamos 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 Cuidado Se me cayó Ayuda No seas malo Pero Veme Veme Para que te De más energía La cola te ayuda La cola te ayuda Cuidado Cuidado Cuidado